Bueno, efectivamente, una de las últimas actividades que realizó la organización cultural Pensar Chile fue una conferencia titulada Sufrimientos Ocultos, el fin de la inocencia, el cual trata básicamente de los abusos que cometen ciertos personajes del clero de la Iglesia Católica en contra específicamente de jóvenes. Y quizás uno de los casos más conocidos tiene que ver con el de Fernando Caradima, que hoy ha sido enjuiciado especialmente por el Vaticano y también se espera un dictamen de la justicia al respecto. Una de las personas abusadas por Fernando Caradima es Juan Carlos Cruz, actualmente periodista, que vive en Estados Unidos y que escribió el libro El fin de la inocencia, que vino a presentar hace algunos días a Pensar Chile. Bueno, tuvimos ocasión de conversar con Juan Carlos Cruz, quien nos explicó a través de esta entrevista en qué quedó estos abusos, cuáles fueron los resultados de estas denuncias, por qué se hacen estas denuncias y qué está pasando actualmente con la Iglesia Católica. Escuchemos de inmediato lo que nos contó el periodista Juan Carlos Cruz en Pensar Chile. La jerarquía de la Iglesia Católica no aprendió nada, ellos lo único que hacen es mentir y encubrir. Tenemos el caso de Cristian Conchera aquí en esta diócesis, que ha encubierto y ha estado encubriendo el caso nuestro y haciendo de doble agente. Esto es como una película de terror, de verdad. Son obispos que realmente no merecen el título ni de obispo. Están dejando mal a Chile, pero están hundiendo a la Iglesia chilena, que está llena de gente buena. Y esa es la gente buena que se está juntando aquí, y esos son los sacerdotes y religiosas buenos que quieren que esta Iglesia se limpie y nos liberemos de esta jerarquía opresora, que en el fondo lo único que hace es encubrir y mentir. Usted apunta sus dardos, entre otros, a Cristian Conchera, obispo de la Iglesia Católica local. ¿Cuáles son las acusaciones o, digamos, los antecedentes tienen real y, digamos, certeros respecto de él? Cristian Conchera siempre ha sido una persona que ha actuado, como él me decía a mí, yo lo conozco de los tiempos de seminario, que él es un hombre que actúa tras bambalinas, según él. Pero siempre ha sido como una especie de doble agente. Cuando él era obispo auxiliar de Santiago, nuestro abogado Juan Pablo Hermosilla estaba negociando con él, porque Sati le pidió a Cristian Conchera que fuera de intermediario, porque nosotros no queríamos poner una demanda civil. Entonces confiamos en Cristian Conchera. José, Jimmy y yo teníamos ciertas aprehensiones de que Juan Pablo Hermosilla, nuestro abogado, negociara con Cristian Conchera, porque sabíamos cómo es. Y en el fondo se confirmó lo que pensábamos. Él hizo una cosa espantosa, que fue negociaciones muy privadas, hizo como de doble agente. O sea, nos decía una cosa a nosotros y le decía otra cosa a Sati, y un doble estándar total, y después lo filtraban a la prensa. Y ese es Cristian Conchera. Respecto del libro, El fin de la inocencia, ¿de qué trata básicamente? El libro trata, es mi testimonio, en el fondo yo quise... Es mi testimonio personal. Y El fin de la inocencia es, en el fondo, una cosa que me pasó a mí, pero que le ha pasado a mucha, mucha gente en Chile y en el mundo. Entonces yo dije, si yo escribo este libro y ayuda solo a una persona, yo me doy por pagado. Yo no estoy ganando plata con esto porque se va para la fundación que tenemos, Fundación para la Confianza. Y en el fondo eso es. Todas estas invitaciones que yo recibo para hablar en... He hablado en montones de países, en Irlanda, en Estados Unidos, en Polonia, en un montón de partes, en el fondo son justamente para eso, para si mi caso ayuda a una persona a abrirse, a poder contar esto, yo tengo muchos amigos que se han suicidado por esto. Entonces yo tengo esa cosa que si yo con mi testimonio puedo ayudar a alguien, a mí eso me llena de satisfacción para que otro se sane. En este aspecto usted sufrió decepción de la Iglesia Católica, o cómo está hoy día usted frente a la Iglesia. Mira, yo te diría una cosa muy triste, es que una cosa es el abuso, que es muy traumático y muy horrible, y otra cosa es la bofetada. Cuando uno piensa que uno va a ir a contar algo, y va de donde obispos como Cristian Contreras, va de donde obispos como Errazuris, como Esati, como los obispos del bosque, a quizás a contar tu caso y que te acojan con los brazos abiertos, y sin embargo te abofetean y te abofetean doble y te revictimizan. Son de una... son miserables, realmente son hombres miserables. Claro. Y respecto a la suerte de Fernando Caradim, ¿ustedes están satisfechos con lo que le ha pasado a él o esperan más justicia? Bueno, yo creo que ya la justicia habló, lo condenó, los hechos estaban prescritos, desgraciadamente no está en Colina 1, en una cárcel para toda la vida como debería estar, está en un convento atendido por monjitas, recómodo, pero por lo menos está fuera de circulación y ya no puede seguir haciéndole daño a otra gente. ¿Ustedes se sienten contentos que el hecho se haya conocido ampliamente? Por supuesto, o sea, tú dices el nombre Caradima y la gente se le paran las antenas y ponen todas las salvaguardas posibles. Entonces tenemos un abusador fuera de la iglesia ya y de circulación de la sociedad, que eso es importante. ¿Caradima es la punta del iceberg dentro de la iglesia? Caradima es absolutamente la punta del iceberg, aquí hay mucho más, y lo más triste no son los curas abusadores, lo tremendo es de la jerarquía chilena tenemos obispos en este momento siendo investigados por el Vaticano y si tú consideras que tenemos una conferencia episcopal bastante pequeña, son 32 obispos creo, y más de la mitad de ellos están siendo investigados o cuestionados, como es el caso de Barros, como es el caso de Tomislav Koyatich en Linares, el caso de Horacio Valenzuela en Talca, y que han estado metidos en esto, ahora están investigando a un arzobispo en el sur, en fin, están investigando al arzobispo de Valparaíso, también está siendo investigado el obispo de San Felipe, o sea, por donde tú mires hay investigaciones, y es horrible, es muy triste, entonces esto es la punta del iceberg, pero lo que pasa es que lo malo es que con esta mafia que tienen y este protegerse las espaldas entre ellos, siempre que uno cree que va a salir la verdad, llegan y la tapan por otro lado, y eso es lo lamentable, entonces esto es lo bueno de estas cosas, que es poder transparentar una realidad, porque yo siempre digo, la iglesia está llena, mucho más llena de gente buena, que de gente mala, y esta gente buena son los que tienen que tomar las riendas de la iglesia, esta red laical, aquí en San Antonio, en la zona rural costa, donde sea, lo que está pasando en Osorno, lo que va a pasar en el Maule, esas son la gente que tienen que tomar, y son sacerdotes, religiosas, y fundamentalmente los laicos, los esatis, los errazuri, los contreras, los obispos del bosque, ya no nos pueden poner la pata encima como ellos quieren. Se notan que hay mayor libertad en ese aspecto, y ya es más difícil para ellos controlar todo, ¿no? Bueno, es mucho más difícil para ellos, porque la gente ha despertado, y ellos no están acostumbrados a eso, para ellos es muy difícil poder tener esta nueva realidad, ¿te fijas? O sea, guardando las proporciones, esta primavera árabe que hubo, ¿sabes? Que despertaron, y qué sé yo, lo mismo está pasando ahora en los laicos de Chile, y yo que vivo en Estados Unidos, y me relaciono con gente, periodistas del New York Times, periodistas que cubren el Vaticano, me dicen, los ojos del Vaticano están en Osorno, están en Chile, los ojos del mundo están en lo que está pasando en Chile, que lo están tratando de tapar, pero aquí los obispos están dejando un desastre, que es muy, muy grave para una nación pequeña, digamos, en comparación, y en 32 obispos, que más de la mitad de ellos están cuestionados de alguna forma, o siendo investigados, eso es tremendo. Finalmente, ¿cómo ven ustedes la posición de Francisco, el actual Papa de la Iglesia Católica? Desgraciadamente, el Papa Francisco, es un hombre que sabe mucho de marketing, que tiene muy buenos titulares, pero desgraciadamente, de una tozudez muy grande, porque está viendo el drama, y lo que ha pasado en Osorno, llama a los Osorninos, nos llama a nosotros, nos llama zurdos, que esto no es un movimiento político, esto es una cosa de abuso sexual, esto no tiene color político, aquí hay gente de izquierda, hay gente de derecha, que ha vivido abusos, o que se ha sentido atropellada, entonces, que lo lleve a un terreno político, me parece tremendo. Bueno, y teníamos las declaraciones de Juan Carlos Cruz, periodista, autor del libro, El Fin de la Inocencia, donde relata crudamente, los abusos, a que fue sometido, por parte del sacerdote, Fernando Caradima, fue la última actividad, como ya dijimos, realizada por Pensar Chile, con la cual, además, han culminado, todo lo que tiene que ver, con las actividades, conferencias, lanzamientos, y también, temas culturales, del año 2015, era lo que teníamos, para contarles a esta hora, en Cable Noticias.